Le pregunto al excelentísimo emperador Javier Milei en qué momento el ajuste va a recaer sobre lo que él denominaba la casta y no sobre el conjunto del pueblo de los argentinos y argentinas porque hasta ahora lo que estamos viendo que es aumento de los combustibles a quién afecta la suba descontrolada de los precios de los alimentos a quién afecta no creo que a los políticos ni a los empresarios todas las medidas que se vienen tomando a quiénes afectan al pueblo o a la casta que nos vendían en la campaña bueno saquen sus propias conclusiones no podemos esperar 15 años a ver los resultados excelentísimo emperador Javier Milei porque nosotros necesitamos vivir ahora y todas todos los precios de la economía suben menos el de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras de esta manera no se puede seguir adelante de esta manera y hoy con los datos del INDEC que dicen que una familia tipo necesita 500 mil pesos mensuales para no caer debajo de la línea de la pobreza de esta manera no vamos absolutamente a ningún lado y por otra parte excelentísimo emperador se notan sus intenciones de cerrar el congreso de la nación dice que si no pasa la ley ómnibus ni el DNU el ajuste va a ser mayor amenaza directamente al pueblo porque el pueblo eligió sus representantes en la primera vuelta les recuerdo donde Javier Milei saca 30% y Sergio Massa saca 37% ahí fue cuando elegimos a los representantes en el congreso de la nación entonces el 37% de la población argentina votó oposición no pueden ahora amenazar para que esos diputados y diputadas o senadores y senadoras voten en consonancia con lo que luego sucedió en el balotaje porque no es así como funciona el sistema republicano argentino entonces si vamos a estar embromándonos sobre las instituciones de la democracia entonces emperador lo voy a seguir saludando de esta manera votamos quienes no lo hicimos por usted en la primera vuelta por otras opciones para que hagan oposición a sus planes en el congreso de la nación y eso es lo que queremos ver no amenazas o arreglos entre bambalinas o vaya a saber cómo y de qué manera para que pase este plan económico que a mí a mí entender y en la visión que yo tengo no nos lleva más de que a un brutal ajuste sobre la clase trabajadora y los privilegios van a quedar para lo mismo de siempre como tantas veces hemos visto repetido a lo largo de la historia argentina gracias 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 Gracias.